Solo quiero saber cómo está. ¿Cómo sigue? Bien, gracias por venir, Zureya. En realidad quería venir más temprano, pero es que pensé que iba a molestarla. No, al contrario, hija. Sabes que me alegra mucho verte. Siempre puedes venir cuando quieras. Señora Maside, gracias. Oiga, ¿y cómo está? ¿Todavía ha tenido mareos? No, ya no. Sin embargo, el asesinato de Mustafa me afectó mucho. Es como si algo me oprimiera el corazón con fuerza. Sé que esto es muy triste, señora. Lo entiendo. Pero usted es fuerte y muy valiente. No se rinda así. Debe hacerlo por sus hijos. Sobre todo por Umayra en estos momentos. Ella necesita mucho de su apoyo, señora. Tienes razón. Es verdad, cariño. La vida tiene que seguir. Pero hay una persona que aparentemente no puede tener la paciencia necesaria. ¿Cómo vamos a poder tener una boda mañana, cuando me siento así? Dime si es demasiado pedir que se aplace solo una semana, Sureya. Tal vez ella... Ella no pudo entender. Porque solo piensa en su boda. Ay, mi Sureya. Mi niña preciosa. Tú sí que tienes un corazón bello y generoso. ¿Sabes, Sureya? Kerem se muestra triste por llevar a cabo este evento. Siempre la respalda. Pero no es suficiente para convencerla. Lo sé. Es muy difícil lo que está viviendo Parla. Demasiado duro para mi hijo. Es como si estuviera en un abismo. El matrimonio es algo muy serio, señora Macide. Seguramente, Kerem lo analizó ampliamente. Y tomó la decisión pensando en él y en Parla. Tengo una corazonada, intuición de madre, Sureya. Y la verdad me está causando mucha preocupación. Bueno, tal vez se siente así porque está deprimida por todas las desgracias que le han pasado. No, piense que Kerem y Parla están enamorados. ¿Tú piensas eso? Quisiera que no. Desearía que no la ampara. Sureya, ¿estás bien? Sí, por supuesto, señora. Voy a intentar pensar que lo que dije es todo cierto. ¿Bien? Sí, por supuesto, sí. Vamos a intentar pensar que lo que dije es todo cierto. ¡Ah! Señor Amacide Comprendo su sufrimiento Por lo que va a pasar con Kerem Sé que todo podría ser diferente Si él sintiera lo mismo Que yo siento por él Pero solamente son sueños, Uriya Solo eso y ya A él no le interesas Él jamás te amó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video